Amor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso De una lágrima Era evidente Eras feliz Y yo me tuve Lástima Amada mía Adultera Mi gran amor Mi niña Mi madre Date la vuelta Y óyeme O tú O tú O nada Amor Amor no sabes qué hora es No por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Quizá la culpa Ha sido mía Ha sido mía Amada mía Mi gran amor Mi gran amor Mi niña Mi niña Amada mía Adúntela, vibra de amor, mi niña, mi mamá, dame la vuelta y óyeme.